Bienvenidos a Ron y Analiza, Maduro rodeado por todo lado y sin salida. El dictador Maduro ha hecho de la crisis una forma de vida. Para él, para sus allegados, para los cómplices y los colaboracionistas, pero lamentablemente también para el pueblo venezolano. Lo que pasa es que con la reactivación del conflicto en Apure, nuevamente se ve que esta situación da para largo. Pero básicamente no se va a solucionar mientras la dictadura madurista exista y esté en el poder. Porque los grupos irregulares están en flanco, conflicto contra Iván Márquez y Jesús Santrich, que son aliados de Maduro. Que están amparados por la dictadura madurista porque son los que controlan los negocios ilegales que pasan por el estado de Apure, junto con otros miembros también de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Ahora bien, este conflicto va a tener las características que tiene hasta ahora. Un par de semanas de actividad, con otro par de semanas de apaciguamiento. Cese de hostilidades, inicio de hostilidades, cese de hostilidades, inicio de hostilidades. Eso va a pasar tal y cual ha pasado en Colombia durante décadas. Y es que lo que pasa es que la dictadura madurista no tiene las capacidades para enfrentarse a estos grupos de una manera completa, correcta, coherente. Lamentablemente, y eso hay que decirlo también, la falta de coordinación entre el gobierno de Colombia y la dictadura madurista, debido a que, por supuesto, el gobierno de Colombia no reconoce ni por si acaso al criminal dictador que significa Maduro y a todo su grupo de personas que lo acompañan, que no se llaman gobierno, que es correcto decirle la dictadura de Maduro. Por supuesto, el gobierno de Colombia, ni el de los Estados Unidos, ni el de Brasil, reconocen al dictador Maduro, ni a su grupo de cómplices y delincuentes que lo acompañan. Entonces, obviamente, nunca va a poder solucionar los conflictos como este, solo. Porque cada vez que hacen algunas acciones, escapan al territorio colombiano o escapan al territorio brasilero y, de todas maneras, quedan a cubierto. Esto no se va a solucionar por ese lado. Pero también, adicionalmente, hay que mencionar lo que está pasando en la Cota 905, que es otro foco de conflicto donde aparece y desaparece nuevamente el enfrentamiento de estas bandas delincuenciales contra el régimen, contra la policía, porque además tienen el amparo y la protección de los vecinos del lugar. Adicionalmente, a eso hay que sumarle la falta de vacunas, la incapacidad de la dictadura madurista para proveer vacunas suficientes a Venezuela y, por supuesto, la necesidad urgente de la oposición de traer un buen lote de vacunas para, de alguna manera, empezar el proceso de vacunación masiva, que en Venezuela está totalmente retrasado y que lamentablemente eso ha provocado un incremento totalmente exponencial de casos de la pandemia al punto de que en Venezuela también se acabó el oxígeno. Entonces, todos estos temas demuestran que Maduro está rodeado de problemas y han hecho de la crisis humanitaria una forma de vivir. A eso hay que sumarle la falta de combustible, la falta de medicamentos, la falta de comida, la falta de efectivo, la hiperinflación galopante, y ahora hasta se está viendo una inflación en dólares, no precisamente como inflación, sino como encarecimiento de precios debido a la escasez de cosas que hay en Venezuela. Eso es lo que analizaremos el día de hoy. Antes de comenzar, te pido que nos ayudes a compartir el video y a dejarle me gusta también, de esa manera podemos llegar a más personas en el mundo. De igual manera, déjanos tu comentario o pregunta para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Y en ese sentido, comenzamos. Con el dictador Maduro la cosa realmente es una Venezuela al revés. Vemos por un lado como los grupos irregulares que dominan el negocio ilícito de los estupefacientes en Venezuela y para exportar al mundo, que eran aliados de Maduro. Tienen el control soberano de un territorio, de un estado entero, el estado Apure. Vemos también como los malandros, los grupos delincuenciales dominan barriadas como la Cota 905, como Petare, como 23 de Enero y otras. Y es que Maduro no tiene la capacidad de enfrentarse a estos grupos porque, por supuesto, entre criminales, entre delincuentes es muy difícil enfrentarse, ¿no? Y por eso es que Maduro no se enfrenta ni a los irregulares en la frontera ni a los malandros dentro de Caracas. Pero, lamentablemente, sí se enfrenta a los abogados de los presos políticos. Pero recientemente se informó que el abogado, bueno, o sea, no recientemente, ya hace bastante tiempo, el abogado Orlando Moreno, coordinador de la ONG Foro Penal en el Delta Macuro, fue detenido arbitrariamente cuando acompañaba a familiares de las víctimas del hecho sucedido ahí en Trinidad y Tobago, que, como sabemos, es también otro drama venezolano, otro drama, la migración que tiene que escapar en barquitos hechos de manera artesanal para llegar hasta Trinidad y Tobago y que, al final, lamentablemente, muchos de los casos no llegan hasta Trinidad y Tobago. ¿Por qué? Porque la pobreza en Venezuela es tan enorme y tan grave y eso también lo hemos dicho en varios videos aquí. Mientras Maduro está tratando de controlar el Internet para que la insatisfacción y la molestia nacional del pueblo no se sepa a través de las redes sociales y a través del Internet, porque, obviamente, habían tenido un terrible sistema informático brindado por los chinos para controlar a las redes sociales. Entonces, por supuesto, no sabemos todo lo que está pasando verdaderamente en el día a día del ciudadano venezolano de a pie, no solamente de Caracas, sino de las otras ciudades principales y del área rural de Venezuela. La pobreza está acabando totalmente con la esperanza de la ciudadanía. Decíamos que Orlando Moreno fue detenido arbitrariamente. ¡De la manera más ridícula! ¿Por qué él es un abogado de unas víctimas? ¿Qué tiene que ver? Lo que pasa es que la dictadura madurista trata de atacar a todo aquel que es opositor. Opositores encuentra donde sea, en el campesinado, entre los trabajadores, entre los empleados de la construcción, entre los empleados de los servicios básicos y, por supuesto, también entre los abogados, que son los defensores de los derechos humanos, que la dictadura madurista transgrede permanentemente. Lamentablemente, esta es una situación del día a día. Y la dictadura madurista no va a cambiar porque se le ilumine el corazón. No va a pasar eso. Entre los grupos en la frontera, los malandros en Caracas, la falta de vacunas, la falta de oxígeno, una pandemia galopante, una crisis económica desbordada, una crisis alimentaria, crisis educativa, crisis de salud, una crisis migratoria que ya no da a más. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a esperar que la comunidad internacional tome decisiones para apoyar a la ciudadanía venezolana que en este momento no tiene posibilidades para liberarse por sí misma? Y no tiene posibilidades porque Maduro no solamente trabaja con los militares venezolanos y los policías venezolanos vendidos a la dictadura, sino que también trabaja con el G2 cubano que ha inundado totalmente Venezuela. El G2 cubano que tiene más de 20 mil funcionarios incrustados en el ejército y en la policía. Los grupos irregulares que favorecen a Maduro, no los que son enemigos de Maduro, sino los que sí están, los que responden a las órdenes de Iván Márquez y Jesús Santrich, son un escudo para la dictadura madurista. Adicionalmente, los colectivos. Los colectivos son otro grupo de malandros. Y lamentablemente la dictadura madurista los pone en la carne de cañón, como dirían, en la primera línea, a los milicianos, a los ancianitos. Los milicianos son principalmente ancianitos que Maduro ha decidido reclutarlos porque lamentablemente una persona ya de cierta edad, 60, 70 años, ya no tiene las capacidades para buscarse medios de subsistencia y si le dicen a usted póngase este uniforme y agarre esta arma, no necesita nada más y le vamos a dar comida. Mil, miles de miles de ancianitos han decidido apoyar a la dictadura madurista en ese sentido. Entonces, no hay posibilidades de una liberación total del pueblo venezolano porque lamentablemente la dictadura madurista tiene a un conjunto enorme de grupos irregulares, de malandros, de colectivos y de gente viciosa y viciada para defender los intereses de la dictadura madurista por un pan, por un arroz, ni siquiera por una arepa completa. Pero lamentablemente la dictadura controla estos espacios porque lamentablemente desde las protestas de 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, todos esos años hubieron protestas terribles que al final terminaron con pérdidas de jóvenes vidas. Mártires, tenemos miles, miles de mártires y casos así. Entonces en muchos casos los jóvenes han decidido irse del país porque no hay esperanza, no hay futuro alguno en Venezuela. Ahora la pregunta es, como comunidad internacional ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras Venezuela se apaga como una velita? Particularmente he tomado la decisión de no hacerlo y es por eso que día a día, aunque suene repetitivo y suene cansador, lo digo y lo denuncio permanentemente para que el mundo no se olvide de que Venezuela sigue siendo un tema pendiente que aún no se ha resuelto. Y que se debe resolver, porque no podemos ser indiferentes con una población de casi 30 millones de personas que están sufriendo hambre, carencias y todos los efectos de una pandemia multiplicados por 10, porque adicionalmente no hay ni agua, no hay ni electricidad, no hay ni un servicio de internet adecuado, no hay nada. Hay una dictadura que aprende y apresa a ONGs, a periodistas, a abogados, a todo aquel que ayuda a alguien que ha sido oprimido por la dictadura madurista. ¿O qué opinan ustedes? Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden de dejarle me gusta. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ron Ennalice.